¿Quién estaba en DROP? Ahí voy en DROP Hacemos dos DROP, vete larga de verde DROP 1 Hola, uno más, uno más Cascos No, el otro le había dado 8 no vendió uno en el 4 tío Uno más alto, ¿eh? Uno más alto con casco Y otro, y otro larga, ¿eh? Está enterado ya, ¿eh? Derecha Ahí Me quedan en más vendible Sigue, sigue en plataforma No, no, no Bomb ha sido plantado No, no No, no No, no No, no No, no 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 No